hola buenas tardes queridos alumnos qué tal cómo están espero que se encuentren muy pero muy bien hoy vamos a trabajar en la week 20 en la semana 20 como siempre comenzamos poniendo la fecha today is monday july 4th 2022 estamos en la clase de english un dato que les voy a compartir este día monday july 4th va en eeuu está está de fiesta verdad porque celebra su independencia su independence day así es que a nivel nacional en eeuu es una fiesta completa verdad así como nosotros aquí nos alegramos cuando es el 15 de septiembre para ellos es july 4th ok bueno dicho esto comenzamos ponemos la fecha ponemos english ponemos la semana en la que estamos trabajando luego ponemos la unidad uniform it's on sale continuamos con la misma unidad y el content ahora va a ser shopping comparisons para comparaciones de compras ok las shipping indicators correctly expresses su relative degrees son prices and quality of food appliances and other objects y production completa oraciones comparativas en inglés sobre animales lugares y alimentos siguiendo los modelos en esta guía ok muy bien para comenzar vamos a vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a acordarnos que es un adjetivo tú te acuerdas que es un adjetivo ok espero que si te acuerdes verdad en el cuaderno vamos a copiar las siguientes oraciones y las vamos a completar con el correspondiente adjetivo en este caso son strong hot long beautiful fat all big short happy slow te sugiero que por favor si no te acuerdas que quiere decir cada una de estas palabras que las busques en el diccionario para que no te quedes con la duda verdad ok y de esa manera pues se te va a facilitar para poder completar las oraciones dice she has y luego espacio here this house is this is an t-shirt he is very the cat is the giraffe has neck she is a princess verdad pero aquí falta el adjetivo it is a cup the slug is tal y they are verdad tú vas a completar ok así es que repito espero que tú te acuerdes que es un adjetivo si no lo sabes hay que ir a buscar verdad hay que ir a hacer la la búsqueda para saber qué es y además de eso espero yo que tú busques esta palabra en el diccionario para que sepas que es y eso te va a dar una idea que es un adjetivo ok muy bien vamos en el el otro ejercicio que vamos a hacer que en el cuaderno vamos a clasificar las siguientes palabras en adjectives o sea adjetivos o nouns que son los sustantivos usa el diccionario también para esto entonces quiere decir que aquí hay diez diez adjetivos y diez nouns verdad así es que espero que los encuentres y igual verdad si tú no sabes qué quiere decir la palabra busquemos la adición en el diccionario para no quedarnos con la duda hagamos uso de ese diccionario verdad lo más que se pueda ok muy bien ahora como ya sabemos que es un adjetivo ok ahora vamos a la presentación dice en el cuaderno copia la explicación sobre los comparativos y superlativos luego lee cuidadosamente para que después póngase práctica lo que has leído lo voy a decir una vez más y ya lo he dicho en clases cuando ustedes copien algo no sólo lo copien sino que dediquen un tiempo para leer cuidadosamente que han copiado y hasta que les quede claro hasta entonces o sea lo que han copiado y entiendan lo que han copiado entonces pues me voy a lo siguiente verdad pero o sea no cometan el error de sólo copiar y ya estuvo no es así verdad si yo lo dejo para que lo copien es para que también lo estudien lo aprendan y sepan que es lo que han copiado ok muy bien ahora dice que son los compara y los comparativos comparativos ok los adjetivos comparativos en inglés sirven para comparar características o cualidades entre dos objetos lean bien verdad entre dos objetos personas o animales se puede comparar tamaño color estatura velocidad etcétera ejemplo de adjetivo comparativo por ejemplo aquí tenemos el red de red pencil is bigger than the blue pencil el lápiz rojo es más grande que el lápiz azul en este ejemplo se establece una comparación de tamaño entre dos lápices en este caso bigger es el comparativo utilizado ahora le voy a le voy a recordar algo el año pasado vimos este tema así que esto no es nuevo ya lo hemos visto pero en vista de que muchas veces olvidamos todo lo que hemos visto el año pasado yo lo he vuelto a se lo vuelvo a explicar para a ver si hoy se nos queda y esto nos va a servir mucho cuando llegamos al bachillerato ok entonces pongamos mucha atención verdad entonces aquí está la el ejemplo compara comparativos por ejemplo acá tenemos una yellow ball y una red y una pink ball entonces decimos the pink ball is smaller than the yellow ball y ahí dicen ahora en español la pelota rosa es más pequeña que la amarilla si tú te fijas esta palabra den quiere decir que es ahí donde comparamos verdad ahora ese es el comparativo ahora vamos a ver qué son los superlativos los adjetivos superlativos en inglés expresan una cualidad en su grado máximo también se le conoce como comparativo de excelencia al comparar por ejemplo el tamaño el superlativo el tamaño el superlativo se utiliza para hablar del más pequeño the smallest o el más grande the biggest por ejemplo al hablar de un conjunto de cajas se puede decir the smallest box is mine the other two are for charity verdad entonces la caja más pequeña es la mía y las otras dos son para donar ahora si tú te fijas acá dice the biggest aquí usamos bigger o sea este esta esta es más grande que esta y aquí decimos la más grande cuando estamos comparando a un conjunto de a una pelota en este caso verdad o lo que sea que estamos hablando del del objeto que estemos hablando lo está comparando con un grupo del mismo del del mismo objeto verdad entonces va a estar y va a decir la más grande ok entonces acá tenemos tres pelotas dice the pink ball is the smallest is the smallest is the smallest comparándola con estas otras dos ok entonces tenemos que quedar bien claro que es el comparativo y que es el superlativo comparativo es en una una comparación entre dos y el superlativo cuando yo comparo a uno con todos los demás del grupo ok y por eso se llama comparativo de excelencia verdad lo máximo de ahí viene la palabra super cuando hablamos de super por ejemplo superman es el hombre más es el hombre más fuerte dicen verdad del mundo ok es superior ok viene de la palabra superior ok entonces aquí te lo vuelvo a explicar para que se te quede claro que el comparativo que el comparativo se usa para comparar dos personas animales u objetos y el superlativo se usa para comparar a una persona animal u objeto con un grupo definido ok ahora cómo hacemos eso de cómo hacemos este comparativo o cómo hacemos este superlativo a eso vamos ahorita dice comparativo y superlativo regulares para formar comparativos para formar comparativos regulares en inglés partiendo de un adjetivo por eso es que aquí adelante verdad les quiero yo que ustedes sepan que es un adjetivo para saber de qué estamos hablando para empezar ok entonces se debe prestar atención al número de sílabas que tiene dicho adjetivo en inglés cuando el adjetivo tiene una sílaba en este caso el comparativo se crea al agregarle la terminación est al agregarle la terminación est al adjetivo y la palabra de adelante por ejemplo a continuación un ejemplo el adjetivo es old si yo quiero hacer el comparativo voy a decir older pero si yo quiero el superlativo entonces voy a decir de oldest ok si el adjetivo termina en la letra e entonces solamente le voy a agregar r al comparativo y al superlativo le voy a agregar s t verdad entonces aquí tenemos un ejemplo large que es grande el comparativo va a ser larger y el superlativo va a ser de largest ok acuérdate que en el superlativo siempre va a ir la palabra de antes del adjetivo ok existe un caso especial para aquellos adjetivos que tienen una sola sílaba cuando estos están formados por consonante más vocal más consonante entonces la última letra debe duplicar deberá duplicarse al formar el comparativo al comparativo y el superlativo por ejemplo si tenemos la palabra thin que es un que quiere decir delgado el comparativo vamos a decir thinner y el superlativo vamos a decir the thinest ok y si tú te has fijado pregúntale a alguien que pinta un thinner es lo que nosotros en español le decimos thinner es un líquido que ayuda a adelgazar la pintura para hacerla más líquida ok por eso es que es thinner ok la palabra correcta en inglés en español decimos thinner muy bien ahora cuando el adjetivo tiene dos sílabas que en los casos generales donde el adjetivo tenga dos sílabas se forma el comparativo agregando la palabra more delante del adjetivo y el superlativo el superlativo y el superlativo se utiliza se le pone se le antepone el de verdad entonces decimos de más de most verá perdón decimos de most al adjetivo por ejemplo si tenemos el adjetivo precios que es valioso cuando hacemos el comparativo decimos more precios y cuando decimos queremos hacer el superlativo decimos de most precios el más valioso ok y aquí está aquí están las las bueno aquí después vamos a ver estos ejemplos ok ah perdón aquí me salté para cuando el adjetivo tiene dos sílabas si tú te fijas para solamente le vamos a agregar er o le vamos a agregar est al superlativo ok muy bien regresamos acá cuando el adjetivo tiene dos sílabas y termina en ir el adjetivo el adjetivo el más amable el más amable y el superlativo el superlativo el más amable o podríamos decir verdad o la segunda ponencia la segunda opción es por ante ponerle la palabra more y decir more gentle o ponerle en el superlativo ponerle la palabra en la palabra de most y decimos de most gentle respectivamente usual es la opción más común verdad por ejemplo tender que quiere decir tierna tierno vamos a decir podemos decir tender o more tender o el superlativo tenderest o the most tender ok entonces eso es lo que te explica acá verá reglas para formar comparativo y superlativo regulares cuando el adjetivo tiene dos sílabas podemos decir podemos decir por ejemplo en este caso useful podemos decir more useful o the most useful o precise este es lo normal verá reglas con los adjetivos de dos sílabas pero si el adjetivo termina en el le o w tenemos dos opciones o podemos agregarle la r o la s t o podemos poner la palabra more y el adjetivo normal o the most y el adjetivo normal ok ahí es que como tú te sientas más cómodo, ¿verdad? Pero solamente si termina en R, en L o en O, tenemos estas dos opciones, ¿ok? Ahora, vamos a ver, cuando el adjetivo tiene dos sílabas y termina en Y, ponga atención, en este caso se debe cambiar la Y por Y latina y luego se procede a agregar R para comparativos o ST para superlativos. Por ejemplo, tenemos el adjetivo BICI, que es, aquí se han comparado, BICI es ocupado, perdón, aquí no es tierno. BICI es ocupado. Por favor, cámbianle ahí y lo vamos a cambiar, lo vamos a cambiar acá. Vamos a ver, no, lo vamos a poner con, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí, ocupado o ocupada, ¿ok? Ocupado, vamos a poner acá, ocupado, ¿ok? Y aquí le vamos a pasar una, una, una rayita, ¿verdad? Porque no es esta la palabra, ¿ok? Vale, ahí estamos, ¿ok? Muy bien, ahora, decíamos, ¿verdad? Que si el adjetivo es BICI, que quiere decir, ay, perdón, 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 me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, perdónen, disculpen. Ay, 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 perdón, 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 perdón. Ay, ay, ok, bueno, ahí se lo voy a, se lo voy a, 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 a mejorar en la, en la, bueno, por favor, póngame atención ahí, ¿verdad? El, el adjetivo es BICI, ¿ok? BICI. Y, eh, eh, la, la, la traducción es ocupado, me equivoqué acá, ¿verdad? Esto tenía que ser acá, ¿ok? Entonces, eh, le vamos a, como termina en Y, ¿verdad? Aquí era, ocupado. Vamos a, el comparativo va a ser BICIER, ¿verdad? Y el, y el, y el superlativo va a ser THE BICIEST, THE BICIEST. Aquí también se comieron el D, ¿ok? Por ejemplo, tenemos HEAVY, HEAVY, que es, ah, pesado, ¿verdad? Entonces, vamos a decir HEAVIER, para el comparativo, y THE HEAVIEST, para el superlativo, ¿ok? Así que, pero que no, no, y ya esta regla ya la hemos visto anteriormente, la misma que utilizamos para cuando tenemos los verbos, ¿verdad? También la, la utilizamos para los plurales, así que no es primera vez que la vemos, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando el adjetivo tiene tres sílabas o más? Para estos casos, la única opción es anteceder al adjetivo, la palabra MORE, eh, para los comparativos, y THE MOST, para los superlativos. Por ejemplo, IMPORTANT, que es importante, decimos MORE IMPORTANT, o el superlativo THE MOST IMPORTANT, ¿verdad? Y aquí tenemos el, el ejemplo, ¿ok? En este caso tenemos COLORFUL, DELICIOUS, EXPENSIVE, y ahí está el comparativo como se escribe, y el superlativo. Muy bien. Ahora, las excepciones, como toda regla tiene una excepción, ¿verdad? Entonces, existen ciertos adjetivos que no se comportan como el resto, al formar comparativos y superlativos. Estos son los llamados adjetivos irregulares en inglés, y son excepciones que nos siguen las reglas de los adjetivos regulares. Con esto se forman los comparativos y superlativos irregulares. Entonces, vamos a ver, bueno, ahí te lo vuelvo a explicar, ¿verdad? Vamos a ver acá, esto lo vamos a copiar, y igual lo vamos a aprender, si es posible, de memoria, ¿verdad? Porque, si ustedes se fijan, se, se, se escribe totalmente diferente. No seguimos lo que hemos visto de R y ST y todo eso, no, ¿verdad? Bueno, en algunos casos sí, ¿verdad? Pero, pero es un poquito más complicado. Tenemos el adjetivo bad, que quiere decir malo, el comparativo es worse, y el superlativo es the worst, ¿verdad? Far, cuando decimos far, que se refiere a distancia, ¿verdad? Decimos the farther o the farthest. Far, cuando estamos hablando de lejos, pero de alcance, vean que solamente cambia la A por la U, ¿verdad? Y igual, farther, the farthest. Good, ¿verdad? Que es uno que, bad y good son los que más utilizamos, y en lo que nos confundimos. Porque good, que es bueno, el adjetivo comparativo va a ser better, y el superlativo the best. ¿Verdad? Esto es igual que en español, porque nosotros en español decimos bueno, pero no decimos para comparar, no decimos más bueno que, sino que decimos mejor que, ¿verdad? Y el superlativo igual, no decimos el más bueno, sino que decimos el mejor, el mejor, ¿verdad? ¿Ok? Entonces es lo mismo en español, ¿verdad? Luego tenemos late, que es tarde, decimos later, más tarde, o the latest, el más, el más tardado, ¿ok? Perdón, aquí me confundí, lo puse al revés. Aquí es less y aquí es menos. Decimos lesser, the list, ¿verdad? Little, que es poco, en el comparativo el less y el superlativo the list. Many, que aquí sería mucho, perdón, aquí me equivoqué. Aquí tendría que ser mucho, también, ¿ok? Mucho. Entonces vamos a decir more, o perdón, aquí es muchos. Muchos. Y sería more, ¿verdad? More y the most. Y much, que es mucho, vamos a decir more, the most, ¿ok? Ahora, en la práctica, ahora que tú ya copiaste todo esto, que yo sé que es bastante, pero te va a ayudar mucho, y ya lo leíste detenidamente y ya lo entendiste, ahora vamos a hacer la práctica. En el cuaderno vas a copiar y vas a completar las oraciones, lee cuidadosamente y aplica lo que has aprendido sobre el comparativo y el superlativo. El adjetivo que cambiarás, ya sea comparativo o superlativo, está entre paréntesis. Entonces vamos a decir, por ejemplo, en este caso, que fast, tenemos que saber qué es lo que dice entre paréntesis, ¿verdad? Para saber el adjetivo. Entonces dice fast, es rápido. Entonces vamos a decir, Tom es más rápido que Dave. Porque acuérdate que la palabra then nos sugiere que estamos comparando a dos personas, ¿verdad? En este caso a Tom y a Dave. Pero si no hay una palabra then, entonces es que estamos utilizando el superlativo. Así que ahí ya te di una gran ayuda, ¿verdad? Así que lee bien las oraciones y complétalas con el comparativo o según el superlativo que corresponde. Ahí está entre paréntesis el que vamos a utilizar, ¿verdad? El adjetivo que vamos a utilizar. Así que espero que hagas un buen trabajo. Y luego, a continuación dice, observa la imagen y escribe oraciones en tu cuaderno. Aquí tenemos a cuatro niños, fíjate las edades de ellos, ¿verdad? Y el tamaño de ellos. Entonces, por ejemplo, la número uno dice, James, que es este niño, es taller than Peter. Es más alto que Peter. Pero tú vas a hacer ahí otras comparaciones. Podemos comparar a Ann con Rose, ¿verdad? Podemos comparar a Ann con James, ¿verdad? Y vamos a utilizar los adjetivos, vamos a utilizar estos comparativos. Tall, short, old, young, ¿verdad? Tall, short, old y young. Esos son los comparativos que vamos a utilizar entre ellos, ¿verdad? Estamos hablando de estatura y estamos hablando de edad. Así es que espero que acá tú vas a hacer solo comparativos y aquí vas a utilizar solamente superlativos, ¿verdad? Así es que espero que hagas un buen trabajo. Muy bien. Acá igual, ¿verdad? Tenemos a tres personajes y tú vas a ir leyendo las oraciones que dicen. Por ejemplo, acá tenemos a Tom, a Some y a Max. ¿Ok? Entonces vamos a decir que Tom, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Tom? Eh, y lo compara con Max. Aquí a Some lo compara con Tom. Y luego Some dice que, aquí vamos a utilizar el superlativo, ¿verdad? Para, porque parece que él es el más del adjetivo que dice acá. Así es que tenemos que leer, ¿verdad? Y tenemos que saber qué dice ahí entre paréntesis para poder hacer bien la comparación. ¿Ok? Muy bien. Aquí está comparando tres deportes, ¿verdad? El tenis, el fútbol y el básquetbol. ¿Ok? Muy bien. Así es que espero que hagas un buen trabajo. Si puedes, eh, puedes anexar las, las imágenes, ¿verdad? Puedes recortar y pegar en tu cuaderno. Muy bien. Acuérdate siempre de chequear el recurso en línea, ¿verdad? Es importante. Se mira los videos que te sugerimos para estudiar más a fondo las diferentes formas de comparar en inglés. Luego viene la evaluación, completa oraciones comparativas en inglés sobre animales, lugares y alimentos, siguiendo los modelos en esta guía. Y completa oraciones superlativas en inglés sobre animales, lugares y alimentos, siguiendo los modelos de esta guía. Y como siempre, ¿verdad? La auto evaluación que siempre hacemos al final de la tarea. Muy bien. Hasta aquí llegamos. Espero que entregues esta, esta tarea bien hecha y que la entregues a tiempo. Cuídate mucho y que estén muy bien. Bye, bye.